y en realidad no se como hacer con esto ahí esta, un micrófono me hubiera servido hace un ratito tus actos reviven las viejas historias me alegra tu desde la llave tengo que entre las matrimonios entonces ya lo voy la fecha siempre tiene que estar al todo no no muy linda ambientacion como todo exclusivo de prestigio gráfico muy bueno y esta que queda nos derrico por la regresa hermano por su isprete no que interesante un 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 A ver, a ver.